y bueno a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis en el cual vamos a ver cuál es la línea de street fighter que merece la pena coleccionar a día de hoy porque si ese hfguas ha vuelto a la carga chicos es la noticia del día y es que han mostrado sus nuevos no sus relanzamientos nuevos vale de street fighter es decir han vuelto a retomar la línea cuatro o tres años después casi cuatro años después del último lanzamiento que fue en el año 2020 con sagas entonces bueno esto abre una guerra abierta entre tres marcas pero bueno tampoco santa guerra porque ahora vamos a analizar las tres opciones que hacia quién está dirigida cada una y los precios que tienen y bueno la facilidad de comprarlas y demás esto es una guía de compra una guía que os va a ayudar a saber cuál es vuestra línea que es lo que vais a vosotros más medir no para poder empezar una línea street fighter si no la estáis haciendo todavía así que nada antes de empezar ya sabéis dejar un buen like suscribiros al canal de la campanita para que os habéis en los nuevos vídeos recordar mi red de stick tock y salen facebook ya sabéis que en instagram hubo muchas cosas no sé que no no hacéis todavía sin estar porque somos aquí 18 mil casi y estamos con tres mil y pico allí y yo subiendo un montón de información y cosas y la verdad que me gustaría pues que estuvieras más más atentos allí porque ya os digo lo primero que saco y lo primero que anuncio siempre es en instagram bueno vamos ahora a hablar del tema también recordaros discord y telegram que no se me olvide enlaces a la descripción del vídeo y bueno vamos a empezar por la que más tiempo lleva y en el año 2016 fue cuando empezó storm collectibles a sacar sus figuras de acción y empezó con sagat la verdad que bueno la marca como estoy viendo aquí que tengo alguna figura que otra en el canal es muy buena o sea para mí es la mejor sin duda en relación calidad vale no calidad precio porque precio ahí ya se nos va a la cabeza pero en calidad si queréis os no importa el precio y queréis calidad esta es vuestra línea el problema que tiene esta línea es que bueno lleva es la que más tiempo lleva vale lleva siete años en el mercado y pese a ello no ha completado ni un solo roster vale de ningún videojuego es decir ellos tienen street fighter 2 tiene street fighter 5 tiene street fighter 2 ultra o algo así bueno y ahora no sé si se meterán con street fighter 6 el tema es que claro te sacan este zanjev del 2 también tenías el zanjev del 5 tienes el riu del 2 el riu del 5 el ken del 2 el ken del 5 el violent ken el color no sé qué de ken el o sea creo creo que esta línea sean 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 salida o hacer variantes se han liado a sacar dos juegos en paralelo y al final para completistas esta línea no es o sea yo no creo que sea una línea para completistas y si no sería para completistas con mucha paciencia con mucha paciencia porque joder en ocho años que no completes nada o sea no tengas nada de ninguna de las dos cuando ahora lo haremos dejada ya casi tiene la mitad del roster anunciado o sea ojo al dato en un año pero también es verdad chicos que no es lo mismo el hacer una figura de esta calidad con estos detalles tal que hacer una más económica obviamente hay otro nivel no hay hay otro nivel de esculpido otro nivel de pintura de articulaciones los materiales son distintos hay muchas cosas ahí que bueno hace que los procesos sean más lentos aún así me parece demasiado excesivo el tiempo que se están tomando para sacar las cosas ahora han sacado al balrog el último el luchador de boxeo y bueno o sea a nivel económico está muy bien porque es verdad que son muy caras pero claro te sacan dos al año entonces y si es de street fighter a lo mejor te sacan una al año a yuri la sacaron antes creo o sea como que que sí que que van sacando pero pues eso al año te gastas una figura de son colectivos de esta línea esto colectivo saca tiene más líneas y saca más cosas pero de street fighter sólo sacaría esto en cuanto a articulaciones es tremendo en cuanto a detalles en cuanto a los ataques y todo eso están fantásticos tienes todos los ataques los efectos está maravilloso manos intercambiables rostros intercambiables rostros agolpeados o sea eso me encanta es una barbaridad es una pasada la verdad que lo hacen súper súper bien y para mí es una línea muy bonita pero que también desentona en la escala y esto que quiere decir pues que claro es una 1 12 de mentira son siete pulgadas o sea los tamaños el tamaño de estas figuras comparado con los dejada o los de sh figuras es monstruoso sabes que ya por dimensiones por proporciones ya son mucho más más bestias más cachas más fuertes pero ya por altura es que se pasan o sea es que no 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 son compatibles hay gente que dice yo colecciono de todo eso es porque te da igual a la escala pero la gente que no le dé igual pues obviamente está está sola o sea si coleccionas esto en colectivos sólo puedes coleccionar esto colectivos no pasa lo mismo con sh y con jala que también lo vamos a analizar ahora el tema chicos el precio el precio son todas por encima de 100 pavos actualmente vale es verdad que antes podrías encontrar una por 90 alguna por 80 pero actualmente están súper altas de precio también deciros que la distribución es la peor de las tres con diferencia o sea si me comparas cada me comparas sh figuras con ésta o sea ésta es un desastre o sea está está para conseguir una figura de éstas las tienes que ver y desear y pillarla en pre-order porque si no luego se dispara de precio es verdad que este tranje justo no es de las figuras más cotizadas de hecho es de las menos cotizadas desde las últimas que han salido y no han tenido mucho éxito de venta porque ahí puedes encontrar incluso a ya de hoy en stock alguna figura y bueno pues si te metes en segunda mano también la hay hay bastantes opciones entonces bueno ya os digo pero la mayoría por encima de los 100 pavos y por encima de 200 algunas y otras o sea ojo con esta línea que es muy cara es muy high quality y bueno yo personalmente creo que está dirigida para un público que busca la excelencia las figuras pues busca la excelencia le da igual el tiempo del precio pero que tener lo mejor y para esos es esta marca luego vamos a ir con sh figuras estamos siendo decreciendo en cuanto al precio vale estas figuras bueno nos ha mostrado estas dos nuevas figuras tanto la de chun lee que es un repintado con ese color azul metalizado precioso que es muy bonita vale la versión anterior era la azul normal azul oscuro marino muy bonito también entonces bueno es una figura que a mí me gusta me gusta viene con muchas manos intercambiables efectos de poder y demás que están realmente bien articulaciones obviamente también está muy bien es la única línea que no tengo figuras vale porque yo claro llegué a coleccionar street fighter con con storm y hace un año y poco vale y hace un año y poco no había ningún lanzamiento de sh figuras de hecho es que desde el 2020 no suben nada ellos empezaron un año después que son colectivos en el 2017 y la línea en la que se basan son street fighter 5 vale aunque aunque para mi gusto vale es muy parecido es que sea es más rollo anime es más rollo anime que street fighter 5 sinceramente el 25 es esto o sea esto en colectivos es street fighter 5 tal cual lo saca del juego lo pones ahí y es una puta maravilla esto es más una interpretación del street fighter 5 rollo anime vale o es la sensación que me da a mí me dejáis en comentarios qué opináis vosotros ya sabéis que siempre os digo que me dejáis los comentarios yo os leo y seguramente esos comentarios pues hago en algún vídeo los yo los comente o los saque porque siempre me gusta leerlos bueno chicos lo que digo street fighter 5 que ha pasado han tenido muchos años han tenido seis años para poder sacar toda la línea de street fighter 5 hasta que saque el siguiente lanzamiento del siguiente juego que sería street fighter 6 que es el de ahora vale entonces han estado de esos seis tres años sin lanzar nada han sacado 13 figuras en tres años y cero figuras en los tres siguientes entonces claro dices inconsistencia sh figuras y es que es el gran talón de aquiles de los japoneses es esa inconsistencia a la hora de terminar líneas cuando ven que no venden cuando ven que bueno les cuesta mucho así que la dejan morir y eso pasó con naruto pasó con one piece o sea en las primeras en los primeros lanzamientos y pasó igual o sea empezaron pipi sí sí muy bien muy bien promete 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 de repente nada y la nada y de repente ahora vuelven a sacarlo y vuelven a repetir figuras que ya había o sea no te sacan nada nuevo que digas tuvo otro yo entonces para mí es una cagada tremenda para todos aquellos que estaban coleccionando la línea con esas 13 figuras y que en estos lanzamientos en vez de coger decir venga si te saco a río porque río está muy caro y río es una figura muy cotizada y la va a querer todo el mundo vale de hecho la verdad que la voy a traer a ganar seguramente para compararla con la jada pero y porque es una maravilla es muy bonita pero claro dices bueno y para la gente que estaba coleccionando que me sacas chuli con un repintado no no me sacas otro personaje que no haya sácame cualquier personaje que no haya el balrok este mismo que ha sacado en jury o yo que sé pero sácame alguien que no haya salido antes para que los de antes que están esperando que saques algo no se lleven la decepción tremenda de joder un repintado tío o una o un relanzamiento esto que es o sea es un poco la vergüenza o sea es que la vergüenza o sea que dices tú pero cómo estás container o sea no no puede ser no puede ser entonces qué me parece este 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 nuevo relanzamiento y este nuevo reenganche y está yo creo o sea claramente esto está marcado por porque jada entraba en el mercado o sea es decir jada entra en el mercado sh figuas tiene la licencia y dice hostia tío estos van a hacerlo y yo no y encima han sonado muy mucho ahora sale street fighter 6 con lo cual va a estar mucha gente con street fighter que no caga voy a relanzar esto para mí primero llegan tarde creo que llegan tarde o sea esto lo tenían que haber hecho antes es decir tú terminan el street fighter 5 y ahora me sacas street fighter 6 porque todos los seguidores de street fighter van a querer comprar esa figura o sea eso está clarísimo van a decir yo quiero que fighter 6 ahora va lo nuevo no sé cuántos y vas a tirar vas a aprovechar el tirón pero pero primero me tienes que haber terminado vale en esos tres años que no ha sacado nada me tenías que haber terminado la línea street fighter 5 porque vamos para completar una línea street fighter 5 ni storm ni el propio sh figuas te va a valer vale entonces y ahora que vas a estar o cuánto que vas a estar mandando otra vez relanzamientos de las 13 figuras que ha sacado antes y luego te vas a aburrir de la línea y no me vas a sacar nada nuevo porque eso puede darse esperemos que no esperemos que lo siguiente que anuncian sea una figura nueva pero si no si es realmente oye no vamos a volver a sacar ojo 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 al dato porque a mí esto me mosquea mucho me mosquea mucho a mí me viene bien a mucha gente le vendrá bien lo bueno que tiene es que son compatibles con las jada y puedes tener ahí tu roster mezclado también es verdad que son dos videojuegos distintos street fighter 2 y street fighter 5 pero bueno a quien te da igual pues hoy puedes mezclar y puedes hacer una línea bastante completa pero ya os digo a mí me ha dejado bastante frío sobre todo para los coleccionistas que llevan tiempo me parece una tremenda mierda y luego chicos vamos a las dejadas y si que jada toys ya tenemos aquí en el canal todas las figuras que han salido hasta el momento vale las cuatro la primera wave y la deluxe que ha salido o la versión exclusiva de el río 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 y comentaros chicos que para mí creo que es la línea más inteligente que podéis abordar porque primero porque ya nos han mostrado 10 figuras y no llevan ni un año en el mercado eso que quiere decir que van a tope y es bueno porque es que las otras dos van muy lentas es decir pues si dijeras que ya en 67 años has completado algún roster pues de puta madre vale pero no lo has hecho y está en nada es que ha sido en dos san diego comic con han mostrado 10 figuras 10 figuras y todo lo que va a estar por venir que van a una cuanta más entonces lo que la sensación que me da es que si eres completista esta es tu línea sin lugar a dudas esta es tu línea primero porque ya han mostrado casi la mitad del roster bueno a lo mejor a un 40 por ciento vale no el 50 pero el 40 al 30 y muchos por ciento sí que lo han completado ya o lo han mostrado vale vemos que la calidad es muy buena relación de precio es la mejor sin duda o sea sin duda estamos hablando de la más barata 25 dólares aquí en españa sal más caras están por 30 35 vale pero aún así son las más baratas con diferencia estamos hablando de que se hace igual seguramente llega por 60 pavos las figuras y luego está el stone colectivo el que se va a las 100 a 100 pavos mínimo mínimo vale entonces éstas acaban de empezar estas las podéis coleccionar ahora mismo empezar ahora y coger y tener todo el roster vale tienen muy buenas articulaciones tienen muy buenos detalles de pintura tienen muy bueno el packaging es tremendo es una puñetera locura es una maravilla y recomiendo encaracidamente que 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 las haces un vistazo a los vídeos de mi canal ya los tengo aquí detrás pero echarle un vistazo si realmente os gusta street fighter porque realmente son líneas una línea que que viene a romperlo a romper con todo vale bueno que golpe aquí ya están dando golpes me cago en la leche los golpes bueno total que está realmente bien que la recomiendo al cien por cien y que para mí es la elección para los completistas vale para los completistas para los que quieran tener una línea entera street fighter todos los los combatientes de aquí pues es la que te lo va a dar cien por cien seguro o al 95 por ciento seguro vale no voy a poner el cien porque puede pasar cualquier cosa pero al 95 por ciento que van a sacar todas las figuras y luego tienen muy buena calidad los materiales están muy bien dos cabezas intercambiables manos intercambiables efectos de poder con lo cual estamos ante un muy muy buen inicio de jala toys y yo creo que van a petarlo con esta línea así que hasta aquí el repaso chicos os dejo en vuestras manos os dejo un comentario me dejáis en comentarios un poquito qué es lo que vais a hacer vosotros con estas líneas de street fighter ya os digo para mí a día de hoy creo que la mejor es jala por todo lo que te está dando por el precio del que te está dando y por la cantidad de figuras que ya han anunciado y que creo que se van a centrar mucho tienen a lo mejor megaman tienen por ahí un check tos tienen los de ciberpunk pero realmente la línea yo creo más potente de sus de sus licencias es esta y creo que es la que más cariño le van a dar sin sin lugar a dudas así que bueno es mi es mi opinión ahora eso sí las otras dos también tengo figura de storm y son una pasada y sh tienen muy buena pinta y oye tienen también sus puntos buenos así que nada espero que os haya gustado si es así dejar un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os de nuevo vídeo recordar mis redes sociales tiktok instagram facebook mi telegram y mi discord vale en los enlaces a la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de coleccionista multiversos hasta la vista coleccionistas